Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos reunidos hoy aquí, a mis espaldas, el nuevo Parque Ambiental, ex Parque Lainez, que hemos puesto en valor. Y hoy es un día muy importante, ¿no? Porque después de muchos años se pudo recuperar este espacio. Creo que hay una persona que hoy va a estar presente y que a mis espaldas va a estar el nombre. Que ha trabajado mucho por esto y que desde que yo empecé la gestión, al menos, siempre estaba preocupado por las plantas, del cuidado. Y fue el que ciertamente nos impulsó a que esto hoy sea una realidad, ¿no? Que hace poco inauguramos. Y una realidad hermosa, ¿no? Porque recuperar espacios verdes en nuestras gestiones ha sido una de las temáticas. Pero también esto que tiene un sentido muy importante para... Sobre todo a la gente del Barrio Sur, ¿no? Que siempre se decía que se discriminaba a la gente del Barrio Sur, que no le dábamos importancia. Y nosotros hemos ido trabajando en todo lo largo y extenso de nuestro distrito, recuperando espacios verdes de todo el distrito. Así que, feliz por esto y feliz por lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Que es algo que para la persona que hoy va a llevar su nombre, me parece que tiene su merecido premio. Así que, bueno, invito a los familiares de Juan Carlos a descubrir la placa que tenemos a mi espalda. Por favor, si se acercan los familiares. Gracias por ver el video. Juan Carlos, acá te voy a hacer entrega de la resolución y el proyecto de ordenanza aprobado por el Consejo Deliberante, donde vas a tenerlo para poner en tu casa y el recuerdo de todo. Muchas gracias. La verdad que le agradezco a todos ustedes por hacernos este reconocimiento. Fueron varios, porque yo solo empezaba a mucha gente al principio, después se fue y se fueron oyendo. Pero bueno, le agradezco muchísimo a todos ustedes, el Consejo Deliberativo también, por tenerme en tu presente. La verdad que para mí es una caricia al alma y aparte para mi familia. Le agradezco muchísimo. Lo mismo a vos, Estipanía, lo mismo a vos, Bruno. Muchísimas gracias por todo.